¿Pasa el que sigue? Yo, Mero. ¿Tú qué? Como yo acá, pues vengo a pedir chamba. ¿Aquí se necesita cortar árboles? Yo sé cortar árboles, compa. Macanudo, macanudo. ¿Tú qué vas a saber de cortar árboles? Claro que sé cortar árboles, macanudo, macanudo. Muy bien, a ver, dime qué experiencia tienes. Corté árboles en el desierto del Sahara, macanudo. Macanudo, macanudo. No, sea mentiroso en el desierto del Sahara, no hay árboles. Porque todos los corté yo, macanudo.